Brazaletes espectaculares multi, capa de estilo bohemio confeccionado en cuero, unisex, para hombre y mujer, tipo rock vintage. Queda bien para llevarlo tanto con ropa de cuero negra, como en atuendos étnicos multicolor. También adecuado para diario, para ir a clases, y asistir a eventos informales. Chicos y chicas con gustos bohemios y libres pueden utilizar este brazalete sin problema. Elaborado en cuatro capas, con una capa de cuentas que pueden ser de varios colores. Es una capa grebuesa de cuero tejida, una capa de pulseras delgadas, de cuero y de lazo delgado, y de cuero plano. Una capa de cuero delgado liso, sin tejido con incrustaciones de bolitas metálicas plateadas. Este brazalete es ideal para regalo. Puedes regalarle una a tu pareja e ir ambos a un concierto de rock clásico. Todos los envidiarán. Es un diseño increíble e ideado, para este gusto exquisito y libre. Dale click al enlace abajo en la descripción y escoge los mejores brazaletes bohemios en internet. De los mejores vendedores de la web. A los mejores precios.